Otro éxito que quiero tocárselo a la banda, sí señor, que quede grabado, quiero dejar mi firma en ese lugar, uno de los éxitos sabrosos que viene remasterizado bajo la computadora digital de mi compadre, la clave maestra. Un éxito que dimos a conocer en el 2002, pero en esta noche lo quiero tocar con el sabor de Puebla, sí señor. Para la gente que le gusta, para la gente que ama, para la gente que goza, la música cumbia, vamos a hacerlo todo un éxito, que se me ponga a bailar, la gente que está en ese lado, acérquense para acá, nada más y nada menos la gente que está ahí en el fondo, párese, sáquese la mano de los huevos, saquen su pareja, sí señor, en esta noche, que quiere bailar, ándale, así se va a ir noctizado esta noche, no se vira nada más, tema de la noche, faraón, cumbia. La clave maestra Dale sabroso a los amores, mira Dale sabroso a los amores, mira Dale sabroso a los amores, que suene Que suene Voy para mi gente bonita, mira Ese bonito lugar Ándale Oye, en ese tiempo de mi amiga el honor ¡Horrea! ¡Ándale! ¿Dónde está el Yupi? Dale sabroso, papá, ándale ¡De compadres de los rumores 85! Toda mi gente faronera de corazón ¡Éndale! Porque ya vas a depender lo mismo, mi amiga ¡Ándale! Ya nos andan pellejando por acá, ¿eh? ¡Dale! ¡Organización M13! Esto es lo que hace en el salón Estrado, ciudad Por tesoría del faraón ¡Dale! ¡Dales con el chipote, mira! ¡Ándale! ¡Ahí viene lo que me gusta! ¡Fara! ¡Fara! Ya en las cámaras grabando, mira Saludos para mi gente bonita, sí señor ¡Mi gente del sabor! ¡Puebla! ¡Polonia la presa, sí señor! ¡Decate! ¡Mi gente de Pradas! ¡Ándale! ¡Mi compadre tan, 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 tan suena! ¡Échame, échame! ¡Ándale! ¡Primero en la pista de colores! ¡Ahora en el Stratos! ¡La tocamos así, mira! ¡Coloriquete de los Cobras! ¡Juagos y Alina! ¡Kiki! ¿Y a dónde está el sabor? ¡Ahí! ¡Es donde es afaraón! ¡Eh! ¡Ándale! ¡Dice! ¿Ya estás grabando? ¡Ámolos! ¡Mi gente bonita, sí señor! ¡Ahí está grabando el faraón! ¡Uepa! ¡Sistema los peces! ¡La chica grisal! ¡Ándale! ¡Para mi gente de Tidalgo! ¡Mi gente de Tidalgo! ¡Mi gente de Tidalgo! ¡Chicas de Sechera! ¡Ándale! ¡Ésta es sabroso! ¡Mira! ¡Charles López! ¡Para mi gente de Tidalgo! ¡Sí señor! ¡Él es como el faraón! ¡Otra cosa! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Porque primero las escuchas aquí! ¡Ándale! ¡Ya mañana son fritangas! ¡Eh! ¡Farido bárbaro! ¡Vámonos! ¡Dale bolito faraón! ¡Ándale! ¡Y dice! ¡Dónde está mi gente con mi amera, sí señor! ¡Ándale! ¡Dale! ¡Eso de morado! ¡Mira nomás! ¡Toda una Selena! ¡Échale! ¡Cumbia! ¡Colapirinja el Fabi! ¡Eh! ¡Y dice! ¡Dale! ¡Ya casa con Insa! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Oye! ¡Este salgo de mi gente de Localba! ¡Nanido gran Marquez! ¡Señor Cipriano! ¡Ándale! ¡Suavecito, suavecito! Otro nivel Por mis compadres son de Cali Venga el sabor ¿Cómo dice? ¡Venga! 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 Bueno pues amigos, hasta ahí Nada más y nada menos